Emocionado, el maestro mexicano Enrique Arturo Dimeque no oculta su alegría por haber sido nombrado como director del Teatro Colón de Buenos Aires, una de las salas líricas más importantes del mundo. En medio de la expectativa generada por su nuevo cargo, Dimeque cuenta cómo recibió la noticia. Pues la recibo con mucha emoción, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de hacer todo lo que se necesita para que brille la música. En Argentina, su labor como director de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires comenzó en 2007 y se corona ahora como director general de Programación y Producción Artística del Teatro Colón. Mi trabajo más intenso va a ser acá, va a ser más de estar participando en las decisiones artísticas, en la guía artística del teatro, en las agrupaciones, en la... programación, en el desarrollo y la visión que lleva artísticamente y también la parte de producción que es también un área bastante importante para que el Teatro Colón siga haciendo sus espectáculos al más alto nivel. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.